¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes. Me encuentro en la Plaza Minorista porque la yuca está en cosecha. El precio, según los comerciantes, ha bajado cerca del 30%. Algunos campesinos se quejan porque no le compran el producto. Con dolor y rabia, un cultivador bota la yuca en el parque principal de Andorí porque no la pudo vender en el mercado. Hay mucha abundancia de yuca y no le pueden comprar al campesino. Entonces, los yucaeros de aquí tienen que traerla de Medellín para podernos dañar el negocio de nosotros. Las grandes legumbrerías de Andorí se las están comprando a Medellín. En el video que se viralizó, el campesino se queja del poco apoyo que recibe. Entonces, la de nosotros ya no vale. Esta ya no vale para nosotros. Entonces, aquí las traigo, dejarlas podrir. Quiero que las lleven todos para la casa. Quiero que las lleven todos para la casa. Quiero que las lleven para la casa. La que quieren, ven para la casa. Según los comerciantes, la yuca está en cosecha y bajó de precio. La yuca está a dos mil pesos del kilo. ¿Ha subido o ha bajado? Ha bajado. ¿Por qué razón? Hay más producción. Digamos, hay mucha cantidad. Entonces, ahora la están trayendo más barata para acá, para la ciudad. ¿Razón? Porque hay mucha... Sembraron mucho cuando estuvo muy cara. Todo el mundo, los campesinos, al ver que está el precio tan alto, comenzaron a sembrar. Entonces, ya se vino la abundancia. Entonces, a ver tanta abundancia, ya toca rebajarla. Los comerciantes hacen su agosto porque el nuevo precio sube las ventas. Pues hoy ha crecido como un 100%. Se ha ido bastante doble de yuca hoy. Aunque según el Dani, los alimentos impulsaron la carestía en agosto de 2023, algunos productos están más baratos. Fran, ¿a cómo compró la yuca? A tres mil, el kilo. Le parece que está cara, le parece que está barata. ¿Qué opina? Está barata, a mí me parece barata. Finalmente, según la lista de precios de la central mayorista, publicado este sábado, el kilo de yuca vale 2.600 pesos y está estable. Según los comerciantes, la bolsa de 28 kilogramos de yuca valía 60 mil pesos y ahora se puede conseguir a 40 mil.